Música Bom, 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 no hay castigo peor que la mente si no cesa Bom, 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 no le temo al amor ni al camino ni a las huellas Bom, 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 yo le temo a la voz de la mente si regresa De pronto sucedió lo peor, serpientes de la noche cantaban El mundo me mostró lo mejor, fumando todos mis pensamientos Que era pura, que era pura belleza la calma Bom, 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 no hay castigo peor que la mente si no cesa Bom, 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 no le temo al amor ni al camino ni a las huellas Bom, 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 yo le temo a la voz de la mente si regresa De pronto sucedió lo peor, serpientes de la noche cantaban Y el mundo me mostró lo mejor, fumando todos mis pensamientos Yo vi que era pura belleza la calma Macabac, Macabac… Amor, cupú! Gracias.